Bueno, jameguillo, jame el goso En el caso es que tenemos que seguir ¿Por qué? Porque nos queda, seguro que nos queda alguien ¿Nos queda alguien? ¿Recuerdas el último capítulo que andamos entregando cosas? ¿Por qué? Pues porque sigo con el mismo punto Porque claro, es que si no se ha sido muy largo ¿Y este quién es? Un pino gallo ¿Y por qué sale un pino gallo aquí así? ¿What? ¿Por qué me sale un pino gallo aquí? ¿Porque tengo que hacer una foto? Pues no es el día de hacer una foto a un pino gallo Bueno, vamos a ver, el Dr. Sun está ¿Qué está? Esto está, esto está, esto está Ginete Cumpleaños del cónyuge Vale, vale, porque está en casa Yo tengo a todo, ya están yendo todos a la casa ¡Uy, no, no! Que están yendo todos a la fiesta, loco ¿Por qué? Porque son las 2 Y son las 12 Y ya está yendo la gente ¡Uy, no, no, no! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! ¡Y hola todos! ¡Estamos de nuevo en Portia! Que no había dicho nada ¡Todos ahí! ¡Venga todos! ¡Olo, olo! Todos a la fiesta ¡Soria, hija! ¿Qué haces con tu vida, cumpleaños del cónyuge? Espera, primero un regalito Primero un regalito, primero un regalito Ahora vengo, dame un segundito Vamos a por el regalito Madre mía, madre mía, madre mía, la fiesta, la fiesta Corre, 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 corre La empezamos un poco antes, pero es que antes A ver, a ver, a ver, no puedo presentar ahí con las manos ahí vacías Eh, venga Esta, que hace mucho que no le regale una de estas Vamos ¡Vámonos! Vámonos Le gustan más los collares, pero como todos los días le di collares Hoy toca flores Sonia Hay que hay mucha gente, ¿verdad? Es que vamos a empezar la fiesta En primer lugar I love you Quiero tener un baby for you Venga Claro que sí Más 30 puntagos Y ahora, espera, espera, no te vayas Cumpleaños del cónyuge ¿Te acuerdas de qué día soy, cariño? Es mi cumpleaños Apuesto a que tienes un regalo olvidado para mí, ¿verdad? Pues claro Está en proceso Vale, esperaré Ya te da el regalo, Sonia Hazle un regalo a tu pareja Ya le he dado uno ¿Cómo puedo hacerle otro? No, espera, hazlo Si es que te acabo de dar uno Sonia, que te acabo Sonia, que te acabo de dar uno Le puedo dar otro, ¿no? Vale, ok, ok, ok Vamos a por otro regalo Todo sea eso ¿Por qué? Pues le regalamos a mis más flores Y ya está Y es lo que hay A ver Le regalamos Vaya Pues le regalo el colgante Venga, todo sea eso Que te he preparado un fiestón Que el caso es que hoy Vamos de fiesta Vamos de fiestuki La fiesta ha comenzado Espera, 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 espera Tranquilos, tranquilos, tranquilos Calma, calma, calma Sosiego, sosiego, sosiego Sosiego Shhh Shhh Pa' ti pa' siempre Más 45 Sabía que te iba a encantar Es lo que más te gusta Bueno, chavales Vamos a la fiesta Venga A ver si ya están sentados La peña ¡Holo! Ya están sentados Y que hacéis todos afuera Venga A la fiesta Sentarse Añadir Tomar A ver, jamego Volve a casa ¿Qué pasa con vuestra? ¿Por qué no entráis? ¿Que no hay sillas o qué? Aquí hay mucha gente ¡Claro! Venga Todos pa' adentro A la fiesta Hola ¿Vamos? ¿Que no hay sillas o qué? Me cago Que no hay sillas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la fiesta! ¿Qué es eso de todo el mundo? Todo el mundo ahí Venga Venga Ahora Quieto, 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 quieto Eh Vale, vale, vale Vamos a ver Eso también Y eso también Y eso también Venga ¿Cómo? ¿Cómo que? Venga Venga Y eso Y... Y el taburete Y el taburete Venga Más 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 Venga Vamos Sabemos Sabemos Que no hay sillas Me cago ¿A que me haga otra mesa? Me cago No vayáis Entrad a la fiesta Pero no vayáis ¿Por qué se van? Sonia ¿Por qué te vas si es tu fiesta? Mañana fiesta del aniversario Pero ¿por qué mañana? Si es hoy ¿Qué es hoy? Estamos de fiesta Pero ¿qué hacéis con la vida? Si es hoy ¿Por qué mañana? Si ya ha empezado la fiesta Sonia Pero ven acá Es que no lo entiendo No lo entiendo Sentarse No hay sitio para sentarse ¿Pero por qué os vais? Me cago en la Me... Me... Pero ¿por qué se van? Pero si es que se va hasta Sonia Loco ¿Pero qué pasa con la vida? Pero... 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 A ver Tengo para hacer otra ¿No? Sí Hazte otra ¿Pero por qué? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? A ver ¿Te haces o no te haces? A 49 minutos Pero... Es que no lo entiendo ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Pero es el de Sonia Y se ha ido Es que no lo entiendo ¿Qué tengo que invitar? ¿A Sonia a su propia fiesta? ¿O qué? Me cago Quita Quita Llama colorida Me cago en la Vamos a ver Si estáis todos invitados ¿Para qué os vais? ¿Dónde vais? A ver Sonia Tengo que invitarte A tu propia fiesta Por favor O sea Es que no No lo entiendo ¿A qué? Que no lo entiendo ¿Qué hacéis? ¿Una fiesta paralela aparte? ¿O cómo va esto? Vale Vale Sí La fiesta ha terminado Pues guay Sí Pues a Sonia Le ha encantado La fiesta Yuppi Menudo día de fiesta Bueno 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 O sea Todas las prisas Es que O sea Sin palabras Es que estoy sin palabras Es que estoy por terminar El capítulo aquí Es que Menuda decepción Loco A ver Sonia Vamos a ver Sonia Te he hecho una fiesta Cumpleaños Te he puesto en casa He invitado 20.000 personas Han entrado a la mitad No pasa nada Pero tú tienes que estar Sonia Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cita Tú y yo Mi taller Imaginaos Porque salimos de casa Y estamos ahí Mañana De 10 a 12 ¿Vale? Vale Pues ahora Mañana de 10 a 12 En el taller Venga Ya está Ya está Hay que seguir teniendo citas Se siguen teniendo citas Pero es que O sea Es que no lo entiendo Si estaba ¿Qué haces aquí loco? ¿Por qué estás tan cerca? ¿Me lo explicas? Bueno Pues hala Venga Tira Ya que has salido de casa Pues hala Dale caña ¿Esto ya está cerrado? Uf Por los pelos 6 y 5 lío A las 6 y 5 he entrado Y Aprilia ya se va Por los pelos Bueno pues ¿Cómo es un encarguito? ¿No? Por lo menos Anda Sonia necesita cosas Necesito 4 placas de aluminio Mil No sé cuánto ¿Y tú qué necesitas Sonia? 3 talimanes Pues me lo pides Y me lo dices Y te lo doy Punto 3 lámparas a prueba de agua 1294 Placas de aluminio Son más fáciles de conseguir Y da un pelín menos de dinero ¡Vámonos! Pues hala Ya está Hala Para la próxima Voy a dejar las mesas de banquete puestas Y para la próxima Pues hacemos más fiestas Y ganamos más puntos a tope ¿No? Todo sea eso Ya sabéis que con los banquetes Se ganan mogollón de puntos Y ves Y ahora toda la gente Se va saliendo y demás Bueno pues poco a poco Vamos a la normalidad Vamos a ver que tengo aquí De Merlin Piezas viejas Sofi ¡Azúcar! Un... Hola a mi Muchas gracias por el apoyo del estudio En el inicio del museo Ya hemos obtenido Otra de las especies corrientes Especies que hay en Portia Te hemos enviado un regalo A por las especies corrientes Necesitamos más Y de Sofi Más Vale Pues ya está Hala Venga Ahora aquí nos llevamos Todo 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 Y todo Y ya está No tiene suficiente espacio Lo sé Me suele ocurrir en la vida Vale Vamos a ver Productos terminados Aquí no Pues aquí tampoco ¿Por qué? Porque yo lo valgo Vale En fin Vale Ordenamos esto Esta aquí Esta aquí Esta aquí Tengo tanto Que ni me entra Perfecto Vale Pues vamos a hacer La misma operación Nos vamos a acercar aquí Coge todo lo que faltaba Dejamos lo justo y necesario ¡Madre mía! En un momento Como se nos ha liado Atinaré algún día Con las teclitas Venga Ahí estamos Ordenamos todo Si fuera Venga Pues eso es Vale Pues es que me he quedado Un poco chocoplof ¿Sabes? Como te cuento ¿No? Pero bueno Vale Todo sea eso Azúcar Venga Ponte ahí azúcar Y esto también Y esto Bueno Esto lo vamos a poner Aquí Os acabo yo Medio un mueblario Aquí para vosotros Macho De verdad Y toma Esto para ti Y esto Te lo quedas aquí Y esto me lo quedo Porque nunca se sabe Vale Eso por un lado Eh Esta te la quedas Espera Espera Los huesos ¿No te caben más cosas? ¡Oh! Luzo chaval Que lo hemos petado ¿Y de esto te cabe algo? Sí Porque tienes más Vale 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 Ok Ok Bueno Pues vamos a guardar Vamos a casa Vamos a meternos tranquilamente Eh Uff Es que O sea What Tío O sea What ¿Qué ha pasado con la vida? Vamos a volver a recolocar todo Es que me han dejado Todo lo kibiri Eh Todo lo kibiri Abrir Esto estaba aquí dentro ¿Verdad? Eso es Se puede poner en el museo Pues no lo vamos a llevar al museo Total Para tenerlo yo en casa Que esté en el museo Toma Y aquí las cartas Y aquí las cartas Para recordarnos que están ahí Eso es Las invitaciones las tengo en la mesilla ¿Vale? Para recordarla Vale Entonces luego teníamos A ver que más cosas teníamos Esto Esto Ah que solo has dejado una ¿Y por qué has dejado una y no todas muchacho? Solo se puede dejar una Solo se puede dejar una Pues para dejar una no dejo ninguna Hola Chincha revincha Que tu culo pincha Vamos a ver Y la mesa esta estaba un poco Ahí mal puesta Pero bueno vale No pasa nada A ver Taburetes De piedra De más Y tal Y Pascual ¿Dónde están los taburetes de piedra? Yo juraría que cogí taburetes de piedra Aquí Esto por aquí Vale Mientras voy colocando Digo voy viendo el taburete Donde está ¿El taburete de piedra? ¿Ha desaparecido el taburete de piedra? Anda mi madre La Ah la habré colocado con el inventario O algo En algún lado de la vida Vale Pues Tú ahí Tú ahí Y ya está Los sofás Era uno por aquí Más o menos Y mira Y otro sofá Lo voy a poner aquí Y el sillón En nuestra habitación Porque el sillón lo vale Aquí Mismamente Vale Ahora sí que sí Ok Maki Vamos a hacer la misión diaria Es que la fiesta me ha dejado chocoplop Con todo lo que hemos corrido Con todo lo que hemos sufrido Con todo lo que hemos hecho Y me ha dejado chocoplop ¿Y tú qué haces aquí todavía? Vale Tira para casa Vale Vamos a ver Vamos a ver Y centrémonos un poquito Necesitamos hacer cuatro placas de aluminio O sea Cogerla de aquí básicamente Eh no Placas de aluminio Placas de aluminio Por aquí tienen que estar Placas de titanio No Acero de mármol No voy a tener de aluminio ahora ¿En serio? Son como estas parecidas Titanio acero Pues una parecida a esta No tengo placas de aluminio ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo En serio? A ver Que Que A ver O sea No No me lo puedo de Klee No tengo placas de aluminio Hazte treinta Tío Hazte treinta placas de aluminio Por favor Bendito del campo Vale Una hora cuarenta y dos ¿Y esto qué? Mesa de banquete ¿Qué es lo que te falta? Ah Tuberías de bronce Hay que hacer tuberías No Tengo treinta y nueve Tío Si tengo treinta y nueve ¿Por qué no me haces? Cuarenta y setenta y cuatro Ocho Tengo treinta y nueve No entiendo Es que le falta esto Para que no me lo haga Si tengo de todo Bueno Estará ocupado Lo que quiera que sea Vale No pasa nada Bueno Dejamos esto Haciéndose por aquí Tranquilamente Vale Vamos a hacer una cosilla Vamos a acabar hoy El capitulillo aquí Porque me he quedado Un poco chocoplof La verdad Luego había una misión Por ahí perdida Del campo de Dios Pero que vete tú A saber quién la tiene ahora Y si se ha pasado el tiempo Vale Pues vamos a volver A hablar con Sonia Bueno Antes de ir No vamos a hablar con Sonia Porque mañana Hemos quedado con ella Pero bueno A ver Colega Hoy no te da tu regalito Con todas las prisas Y ya está Tú de mejoras No tienes nada más ¿No? Todo activado Vale Cerramos Espera Sonia Hola Que locura Vamos a ver si ganamos Un par de puntos Es que con todos los puntos Que hemos ganado Vamos a dar un besito ¿No? El día de nuestro cumple Por favor El día de nuestro cumple Le voy a ir con Jamel Y ahí como que chupa cámara Interrumpo algo Jamelquillo Interrumpo algo Un masajito Que me lo he currado Me lo he currado Madre mía Válgame Señor bendito del campo Vale ¿Qué hacer ahora? Pues nos vamos a ir a casa ¿No? La opción de seguir Aún no la tengo Pero bueno Vámonos para casa Venga Sígueme Sonia Sígueme Montar juntos Venga Eso es Ah sí Sí Se llega a una casa Vamos Ahora Ya está Vámonos a casa Vámonos a casa Vámonos Nos vamos a la cama Tener un baby Con amor Mira aquí Mira aquí ¿Cómo va nuestra relación? Red social Va a tope O sea No puedo No puedo hacer que me siga Pero es que vamos a tope Ya nos hemos casado Tengo la habitación del niño Es que no sé ¿Qué esperas de mí? Sonia No sé ¿Qué esperas de mí? No sé No sé qué esperas de mí Sonia En serio Bueno Pues nos vamos a dormir Tranquilamente Y en el próximo capítulo más Adiós Chao 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 punto más